Como lo establecen normas electorales, este miércoles Salma Laura Amparán recibió la constancia de mayoría que la acredita como ganadora del proceso de elección para la Alcaldía de Altamira, a cargo de autoridades del YETAM, donde agradeció el apoyo brindado y se comprometió a seguir en la línea de trabajo firme por el bien de las familias del municipio. Muchísimas gracias a este Consejo Electoral por este proceso de nuestras elecciones históricas en nuestro municipio y también agradezco a toda la ciudadanía por su confianza, por depositar esa confianza que aquí se ve reflejada en este documento. Mi compromiso es con Altamira y con las familias de Altamira seguir trabajando como presidenta municipal con un gobierno honesto, transparente y cercano a nuestra gente. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este proceso electoral. Muchas gracias, muy buenos días y a cada uno les agradezco de todo corazón el trabajar en equipo y hacer equipo por Altamira y por las familias de Altamira. Muchas gracias. El evento protocolario estuvo cargo del presidente del Consejo Electoral del YETAM en Altamira, donde la alcaldesa electa, en compañía de su planilla ganadora, refrendó su compromiso de trabajo a quienes ya la esperaban a la salida del recinto, entre porras y muestras de apoyo. En las imágenes, Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.